No puedo ir a patinar, no puedo ir a patinar, es una buena opción. Roberto Carlos, otra vez. Hola reina, ¿cómo estás? ¿Me acompañas? ¿Hay un recital? ¿Estás parada? ¿Qué chico que... Roberto Carlos me escribió. Primera cita. Ay, la puta madre. ¿Un recital? ¿Qué recital? ¿Qué hago? ¿Le respondo? ¿Qué pongo para ir a un recital? Igual difícil, segunda cita, un recital. Pogo, gente. Chivo. No, 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 no. Le digo que no, le digo que no. No, Roberto. No, no. Dale. Ay, bueno, el Buda de la moda no apareció. Pero tengo una amiga que me puede ayudar. Voy a llamarla. Lodito. Lodo vivo. Voy a llamarla en el universo. Hola, Lodo. ¿Me ves? Estoy acá. ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, Natalie. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? ¿Cómo te sentís en nuestro país? Súper, increíble. Estoy muy emocionada. Che, Lodo, perdón que te diga esto, ¿no? Pero tengo un problema. Un amigo, bueno, un amigo, un amiguito, un amigo con derechos, me invitó a un recital. Y la verdad es que no sé qué ponerme. Un recital, es como raro. ¿Qué decís? Mirá, te digo, yo me pondría un shortcito, así te podés bailar, me podés mover, te podés bailar y hacer todo lo que quieras. Una linda camisita y una converse, así, de un color bien fuerte. Sí, yo, a mí me encantaría ponerme eso también, un shortcito y unas zapatillas, pero, no sé, un taquito, paré un poco más arreglada. No, no, diré que nada. Una pregunta más. Yo tengo miedo, viste, que a la noche refresca. Digo, y por ahí él no pinta cariñoso, no me abraza, no me da calor humano, así, ¿qué hago? Porque, viste que, además, si llevas una campera, es molesto porque en el podo, saltando, tenés la campera acá, te estás cagando de calor cuando salís, hace frío. A mí me encantaría que él me estreche, así, sus brazos, que sea romántico y encima me abrigue. ¿Qué decís vos? Un abrigo, bueno, yo te aconsejo un lindo buzo por ahí que es cómodo, te lo podés atar acá si tenés calor y si no te lo ponés. Gracias, gracias, tengo un buzo que me encanta, ¿ves? Yo necesitaba eso, una pista, una pista, pa, 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 ya sé, me encantó. Y, ¿qué opinás? Me maquillo, porque Julián Serrano me dijo que delineado garpa siempre, así que un delineado me voy a poner. Bien, grueso, totales de noche, por más que sea un recital, ¿qué decís? Sí, maquillaje sí, siempre, pero muy sutil, tampoco vayas como un payaso. Perdón, pero vos te pensás que un poco de criterio, tengo que hacer piñón fijo. No, un payaso no, tampoco, pero digo, un poquito, un arreglado, un delineado negro va para la noche, un recital, un poco de rock. Rally's song. Ay, nada, nada, nada. Lodo, gracias por tus consejos, está bien, no me voy a poner tacos, me voy a llevar el buzo ese que me hiciste acordar que está buenísimo y me voy a delinear un poco, está bien, como un payaso, no. Bueno, gracias, espero que te vaya súper bien acá en Argentina y nos estamos viendo, te mando un beso. Ay, dale, muchas gracias, un besote. Ok, al final todo es un problema, siempre voy a tener un problema, soy yo o todas, a ustedes les pasa lo mismo, nunca sabemos qué ponernos. Si es un recital, porque es un recital, si vas al cine, porque te tenés muy bueno, si vas a bailar, pues no sé qué cosa. Si vas a comer tus ángulos en la costanera, siempre voy a tener un problema, siempre voy a tener la incógnita de qué me pongo. ¿Sabés qué? Como hacen los hombres, más relajadito, un jincito, una remerita, una camisa, un jogging. Un jogging, ya está, me pongo un jogging. La canchereo con unas zapatillas, una camperita, es eso, ¿sabés qué? Roberto Carlos, vos tenés un millón de amigos, yo tengo un millón de candidatos. Si no te gusta cómo estoy vestida, voy a tener recital de Queen solo. Ya, panos de Queen.